Antes de comenzar este video te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido Ahora si vamos con la intro Hola suscriptores y público en general Bueno el día de hoy les enseñare como poder instalar Exposer Framework en sus dispositivos Sony Xperia XA y XA Ultra con Android 7.0 Nougat Bueno en la descripción de este video te voy a dejar lo que serían dos archivos el archivo APK y el archivo CIP Cabe decir que debemos de tener un recovery avanzado ya sea TWRP pues es el que está disponible para este dispositivo Y bueno ahora lo que vamos a proceder sería con la instalación Lo primero que vamos a decir es irnos a nuestro administrador de archivos Busca la ruta correspondiente que nace en el apartado de Domelast Vamos a seleccionar el APK le vamos a dar a instalar A mi me dice que si quiero instalar una actualización porque ya lo tengo Ustedes le dan a instalar cuando diga finalizado y abrir ustedes solo le dan a finalizar Ya que no se debe abrir la APK Ahora lo que vamos a proceder con instalar lo que será el CIP de TWRP Lo que vamos a hacer este CIP es copiarlo y meterlo en la memoria externa Que sea en una ruta donde esté libre o sea que no tenga ninguna carpeta Aquí lo pegaremos Ya que esté pegado así correctamente lo que pasaríamos a hacer ahora sí Es apagar el dispositivo Ya apagado el dispositivo presionaríamos una combinación de teclas Que sería power más volumen menos al mismo tiempo Sin soltar ya que enciende y prende el logo de Sony Suelta las dos teclas y automáticamente te mandará lo que sería el recovery Ya que estés en el recovery probablemente te va a pedir lo que sería el WIP Tú lo despliegues hacia la derecha Y de ahí lo que vas a proceder ahora es quitar el password En este caso le vas a cancelar te mandará al menú principal Donde va a ser install wipe entre otras Le vas a ir al apartado de install Hasta abajo va a ver como un pequeño cuadrito hasta abajo Ahí le vas a dar y va a decir los almacenamientos Que dice storage Ahí le vas a dar en la memoria externa Ya que estés ahí te mandará al almacenamiento externo Y ahí vas a buscar lo que sería el zip Lo vas a seleccionar y te va a pedir el swipe Lo que vas a hacer es despliegarlo hacia la derecha el swipe Ya saben que el swipe es una línea color azul con unas flechitas blancas Lo vas a despliegar hacia la derecha Flasheará correctamente el zip Ya que lo flashearía correctamente Te vas a regresar al menú principal con los botones virtuales de medio Que sería este Y lo que pasaría es hacer ahora Es darle en el apartado de lo que sería reboot Obviamente ahí vas a darle en el apartado de power off Y bueno ya que se apaga el teléfono Lo que va a hacer es encenderlo Ya que encienda correctamente Ya vas a tener lo que es el expose framework correctamente funcionando Lo que va a hacer es abrir lo que sería expose Y como se pueden dar cuenta me dice que no está instalado Porque mi dispositivo yo no lo tengo roteado ya Pero yo les voy a enseñar unas capturas que en realidad si es verdad Bueno como se pueden dar cuenta Aquí está dice que Android 7.0 Nougat Sony Xperia F3113 Que en este caso es el Sony Xperia XA Aquí están funcionando los módulos Y acá está el de Sony Xperia XA Ultra Sony F3213 Que es en este caso mi modelo Pero yo no lo tengo roteado por el momento Ya que pues lo ocupo mucho por las cámaras Bueno sin más que decir eso sería todo en este video Bueno espero te haya gustado este video Y me puedas apoyar con tu like Suscribirte Al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Para que no te pierdas de nuevo contenido Al igual puedes compartirlo en todas tus redes sociales Para que demás personas puedan ver este video Sin más que decir nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!